Hola que tal amigos de Productora 69, mi nombre es Jorge Carvajal y estoy aquí con el Filip, buscando ovnis, reptilianos, extraterrestres, city phone home, lo que nos caiga, verdad mi Filip? Pues mi George, muchas gracias por la invitación y bienvenidos a todos ustedes, esto es Productora 69 y yo por más que le rasco el brazo al George para ver si se le cae la piel y le queda lo verde de reptiliano, no más, no. ¿Cómo me ves la lengua? No, no, la lengua más veloz del oeste, pero de eso a que sea reptiliano hay mucha diferencia. Oigan, fíjense que estamos en Peña de Bernal y estamos justo en este hostal medieval, este hotel que está justo a un ladito de la Peña de Bernal y quiero contarles de rapidito, de rapidito, que justo aquí en el lugar donde nos encontramos, que mira, es un lugar muy bonito, porque aparte hay magueyes, hay una capilla, hay un mirador, hay un mirador, al ladito está el lugar que hicieron para justamente para para generarte de energía. Claro, para conectarte con el universo. Con el cosmos, mi George. O en el cosmos, hacer meditación, yoga, lo que ustedes quieren hacer, bueno, ahorita vamos a pasar por ahí, pero quiero decirles que nos contaron que aquí, aquí al ladito de donde está el Filip, miren ahí. Aquí, háganme cuenta aquí. Ahí. Así, tal cual. Ahí estuvo un extraterrestre, ¿verdad? Sí. Que vive en Holanda. Grandote, sí, sí, sí. Grandote, güerote. Ojo verde. Como de dos metros, ¿no? ¿Qué era ojo verde? Tenía azul, ojo azul. Azul, pero con con cosa rara. Sí, es que como yo los tengo verdes, pensé que también ellos, pero no. No, y rara como los míos, ya ves que yo tengo rara la el iris. No, tú tienes, tú, tú tienes uno azul y uno verde. Uno gris. Uno gris. Bueno, pues que aquí estuvo un extraterrestre y estuvo platicando de lo más normal y hasta nos dijeron que comen, ¿verdad? Que desayuno. Que desayunan, que comen, que hacen. Y el mensaje que mandó. Hasta pidió permiso de ir al baño. Pero ¿cómo eran del baño ellos? Pues quién sabe, pero. A ver, vamos a ir caminando y les vamos a ir platicando qué dijeron del extraterrestre. Tampoco nos dijeron si había entrado al de niños o al de niñas. Pues yo creo al de niños, ¿no? Pues ya se sentada de todas maneras. Pues sí, oye, pues los reptilianos, ¿cómo van a ser? Pero no camines tan rápido porque me agito. Sí, pero pues tengo que subir en tacones. Ah, no. Miren qué bonito se ve. Sí, desde aquí, mira, Filip. No, se ve impresionante. ¿Sabes, mi George? Yo te voy a decir algo. A mí me gusta mucho todo el rollo de naturaleza y del campo y todo, pero nunca había venido a Peña de Bernal. ¿Por qué? Nunca, porque. ¿Por no gastar? No, mi George. Bueno, aparte, aparte, aparte. Pero, o sea, ¿sabes qué pasaba? Que siempre, este, o me seguía y me iba hasta San Luis Potosí, o decía yo de regreso y me iba a Querétaro o me iba a otro lado. ¿Tú crees? No, bueno. Pues es que ya sabes que como tengo cuerpo de guarura, por eso. Saludos. Saludos a la Jackie, por cierto. Oigan, pero ya hablando en serio, sí nos dijeron que un día en este hotel llegó un señor muy extraño, muy extraño en actitud, no una actitud así... Prepotente y demás, no. Ni misterio. Ni en mala onda tampoco. Sin una imagen diferente, rara o una energía diferente. ¿Cómo decirlo? Pues es que yo no sé cómo explicar ese tipo de cosas. Pues, a lo mejor hasta la energía, ¿no, mi George? Sí. Era como diferente. Entonces, bueno, que de hecho se hospedó aquí y después pasó a, uno de esos días que estuvo aquí pasó al restaurante y que pidió solamente de comer frutas y verduras. Nada más. Ah, mira, muy... Lo que debemos de comer, de hecho. Lo que deberíamos. Y entonces, este, bueno, pues ya les dieron, empezó a platicar con la gente que estaba ahí, entre ellos el encargado del hotel. Y con el cargado del hotel ya le hizo revelaciones interesantes. Y aparte porque este señor, Edgardo Cabrera, que es quien se encarga aquí del hotel, tiene como esa habilidad para percibir cuando hay cosas... Hay gente tan sensible en New York. Sí, 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 sí. Miren, miren, aquí es el lugar que les digo que crearon en este hostal para... Y es ahí bonito. Miren, para cargar... Ahorita ya se metieron esos carros ahí porque aparte aquí tienen su spa. Pero en la parte de acá atrás, aquí, aquí miren, ahí atrás... Acá, ándale. Ajá, ándale. Todo esto de ahí. Ahí es para que se cargue la energía. De hecho, ahí se suben y hacen rituales y cosas así, pero todo, todo solamente es a través de la energía. Y ahí está justamente la peña, miren. Ah, así es. ¿Tú te has metido a un temazcal, mi George? Hace muchísimo tiempo. Pero es bien rico, ¿no? Ay, pero yo no lo disfruto porque es muy caliente y a mí ese calor me como que me ahoga. Es que eso es lo interesante del spa que te saca todas las toxinas del cuerpo. Y aparte que... No, sí, pero... Sales como la pantera rosa. Pero yo no aguanto. ¿Cómo? Cuando se metió al vapor, ¿no ves que sale flaquita, flaquita, flaquita flotando? Ay, pues ve a cuándo te invito. Y sale chiquita, chiquita, chiquita. Pregunta si aquí tienen. El servicio de... No, pero es muy rico. Si tienen la oportunidad o no saben lo que es un temazcal, bueno, pues es como un baño, pero prehispánico. Entonces lo que hacen, mi George, es que calientan una piedra. Pero no, te meten como a un este... Como si fuera un horno. De hecho de barro, claro que sí. De hecho, en donde hacían pan antes, eran en hornos de cemento. Y los buenos... Bueno, eran de barro. Eran barro. Los buenos, mi George, lo que hacen es que calientan una piedra con leña, pero al rojo vivo. Entonces ponen agua con hierbas medicinales y tú agarras las mismas hierbas y las salpicas a la piedra. Obviamente, como está al rojo vivo, a la piedra... Sale todo el vapor. Y aparte huele, ¿verdad? Y aparte huele riquísimo. Y entonces te quedas ahí... Pero hay gente que no aguantamos el vapor. Yo no más aguanto el vapor cuando ya sabes a lo que voy. Ah, no. Pero así, para irme a limpiar. Ahí sí no te importa. Pero no voy a limpiarme. Y hay personas que antes de entrar a un temazcal, me lloro, te dan una limpia con hierbas y todo esto. Ajá. Entonces es bien interesante. Pero eso es interesante los que lo saben hacer. Sí, por supuesto. Porque hay mucho charlatán también. Yo una vez, déjenme decirles que me metí a un temazcal en Veracruz, en el Tajín, justamente en la cumbre de Tajín. No, está impresionante. Pero resulta, mi George, que yo fui con un grupo de amigos. Bueno, entramos al Tajín como a las 6 de la mañana porque se llena, ¿no? Entonces estuvimos todo el día caminando. Y en ese entonces, las autoridades no permitían que metieras ni bebidas, ni comida, ni nada al Tajín para conservarlo limpio. No tomamos nada de agua prácticamente en mediodía y la temperatura más de 40 grados. Pues resulta que saliendo, pues ya me bebo mi agua y me meto al temazcal. No, pues me dio el torsón. Pues sí. Porque me deshidraté. ¿Y qué te pasó? Pues me llevaron a la ambulancia porque me quedé así. Ay, tú siempre. Contracturado, mi George. Y así no quieren que le diga. Siempre pasa. El día que fuimos a los Dinamos, pues no resultó que se le subió la presión y ya se nos andaba yendo también. Pero ese día porque no me tomé mi pastillita de citolina, por eso. Tú ya te tienes que tomar grandonolina. Ay, mi George, pues es que también ya los años que uno tiene ya no es tan fácil, digo. No, pero desde chiquita dicen que eres igual de competitiva. Ah, bueno, eso sí, siempre. Ay, no nos vayamos a ir de cuernos aquí. No damos siete o cinco. Es que andamos aquí en el, en el, este, ¿cómo se llama? Ay, mira qué bonito está para acá de este lado. Mira, volteate. Sí, 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 se ve bien padre. Véate, ya ves que no. Mira, está ahí la cruz. Ah, anda. Y todo este lado, ándale, mi George. Mira, ahí, tómale, tómale. Se ve bien bonito. A ver, me quito para que vean. Venga. Pero andamos buscando a un mismo aparezco. Fíjense que estamos, ay, tú, ¿no serán esos? ¿Cuáles? Ay, no, eso son unas hojas. Ah, yo ya inventé. Ahora tú ya resulta que. Ah, mira, es que allá al fondo. Ay, ¿qué es una virgen o qué es lo que hay allá al fondo? ¿Dónde? Allá. Ah, como en la capilla, ¿no? ¿Es una capilla o qué? Pues sí, parece. Miren, ahí les enseñaré. Es esta, ¿no? Sí, es esta. A ver, ponle. Ya tu mano está. Ay, mi mano, perdón. Es, es, a ver. ¿Cuál? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿O dónde? Sí, ¿no? Es ahí. Ahí, ajá. Pues se ve algo, miren. Sí, sí, se ve ahí. Bueno, es que también aquí como está toda la decoración así en el rollo medieval. Pues es que es medieval. Sí, pues está muy bonito. Pero bueno, estamos aquí porque quiero decirles que Peña de Bernal es uno de los lugares, dicen, con obviamente más energéticos y por lo tanto, más este, donde hay más avistamientos, dicen aquí en México. De hecho, cuentan que constantemente se ven dos, tres o por mínimo un ovni constantemente que anda alrededor de la peña, según también hay quien dice que del otro lado de la peña, del otro lado de donde estamos, ahí está la peña, miren, del otro lado que la peña tiene un hoyo así muy grande, que se supone que ahí se meten. Ahí llegan, ahí llegan y se meten, como si fuera estacionamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que bueno, híjole, es que la peña está tan bonita. Es el tercer monolito, que es decir, es una sola pieza, es una piedra de una sola pieza. El tercer monolito más grande del mundo. Es un paraíso no nada más para los escaladores, que ya ves que vienen y hacen escalada y rappel profesional ahí. Sí, pero sí necesitas tener una condición tremenda, mi George. Exacto. Nosotros, pues obviamente ya no podríamos, si tú en tacones, pues menos. Menos. Pues resulta que además de eso, no nada más les atractiva a la gente, sino también a los extraterrestres. Entonces dicen que hacen sus rondines y que vigilan aquí, mi George. Pero entonces, como tú decías, en la parte de atrás que hay un hoyo y que entonces andan sobrevolando y ya cuando, pues yo creo que se les acaba la gasolina, será? Ay, no, ahí se cargan. Sí, yo creo. Pues es que no le echan de la premium, tú yo creo. Pues es que sabías que supuestamente adentro de la, de la, de la, de la piedrota, digámosle así, este, adentro hay una, hay una piedra preciosa de ese tamaño, dice. Dice, se dice que si le, que. Es una otra historia. Ajá, se dice que si rascan todo queda un cuarzo enorme. Exactamente. Entonces los cuarzos, como todos sabemos, pues son piedras que atraen la energía y sobre todo la energía positiva. Entonces se dice que esto. Imagínate, qué bonito. Esto es un cuarzo enorme. Eso es lo que se dice porque tampoco nadie. Ay, yo no lo dudo. Bueno, yo tampoco, no, no, no. Pero imagínate la energía. Si con un cuarcito chiquito que te venden y te lo cuelgas, te dicen que te protege y que te ayuda para el rollo energético. No, te traes esto, pues debe ser una, un, como dicen por ahí, un vórtice energético, ¿no, mi yo? Exactamente. Ahí tú dices unas palabras bien difíciles. ¡Ah! Oigan, miren, aquí atrás pusieron, esto sería como, como, como le llaman, la terraza, ¿no? La terraza. Así es. Desde aquí del hostal medieval. Y acá atrás crearon esta, 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 esta como otro, otro pequeño, ¿cómo le llaman? Como un anexo. Como, como un, un, ¿qué? Una torrecita. Una torrecita, sí, de hecho es la, la parte alta de la torre, pero sirve también de mirador, miren, vamos ahí. Y te vigila un, este, un, un hombre armado, mira. Ah, sí, ahí está atrás. Ahí está, mira. Para que no me embarace con arma. Oye, les, ¿tú crees que les ponían armadura en todo el cuerpo, mi George? Eh, pues sí. ¿Sí? Miren, aquí nos subimos, de hecho aquí es un, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, octágono. Estamos aquí en el octágono y aquí nos subimos y miren qué vista tan espectacular hay aquí. Mira, nada más, mira, nada más qué punto se ve la peña. Mira, ya me quedó como chongo la peña. No, mira, ahí por pasarla en medio se ve bien bonita. Se ve bonito. Mira, qué tal, eh. Entonces, bueno, hemos tratado de ver ovnis, pero no hoy creo que... No, pero vamos a seguir buscando porque además dijeron... Ah, sí, vamos a seguir. No, espérate, porque además dijeron que había tráfico, entonces viene con un poco de... Bueno, que dicen que según viste que un ovni que salió, ¿qué? del sol. Otra historia. Pues no ves que dicen... Ella se está acercando a México. Pues no ves que dices... Digo, a la tierra, no a México, a la tierra. Ya está, en el Popocatépetl echando lumbre. Ah, también. No, 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 no. Pero, por ejemplo, por aquí en New York, ya no han hecho o no han hecho, no lo sé, esas figuras que hacen en los maíces. Ah, no, eso lo hacen como más en Europa, ¿no? Ah, en Londres, ya ves que en los sembradíos de por allá, resulta que hacen sus figuras. Cada rato salen esas figuras. Tiro por viaje. Que se supone que son como sus... Son mapas para ellos. También sus lugares de estacionamiento, ¿no? Así es, son mapas para ubicar los lugares y en donde se supone se van a posicionar ya cuando lleguen. Pues ese señor Chico Javier... No, Chico Javier. Chico Javier dijo que hoy era, y ahí estábamos como perras aquí esperando. Son las como... Ahora sí nos quedamos solas como perras, ¿verdad? Y nada, no llega... Todavía no, espérate. A las 12 de la noche, a las 12 de la noche le reclamamos. ¿Por eso ahorita? ¿Aquí limpienes el reloj? Sí, cómo no, perras. A ver, que quede grabado. Son las 16.45. ¿16.45? ¿De qué fecha? Ah, espérame. A ver, dilo en locutora. Son las 16.46, sábado 20 de julio. Y del año. Ah, pero... Ah, ya también tú la quieres con trenza. A ver, otra vez. Son las 16.46, fecha 20 de julio, año 2019. ¿Ya? ¿Y el tema? ¡Ah, ya! No aparecen los ovnis. Pues todavía no. No, no, pero fíjate, yo hago el despertador y todo eso, ¿no? Pero tú no les has dicho que eres la voz de Waze. Ah, sí, de Waze. ¿Cómo le haces, mi George? Este, de a la derecha. Gire, tome la segunda rotonda, ¿cómo le haces? Ah, sigue en español. ¿En española? Tome la segunda rotonda a la derecha. A 100 metros detenga su auto. Por favor, señor OVNI, abajen la peña de Bernal. Ah, sí. ¿Por qué no sale uno? Ay, no. No, pero espérate, mi George, que estaba yo leyendo que dicen que en realidad los marcianos ya están aquí desde hace mucho tiempo. Hola. Solamente, espérate, solamente que no los podemos ver, ¿por qué crees? ¿Por qué? Pues que porque son muy chiquititos. Ay, no. Que sí. Son como de metro y medio. No, 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 que los que ya están entre nosotros que son chiquititos. ¿Te acuerdas como la película esta de Will Smith? Ay, no. No te acuerdas así que ya son chiquititos, pues que ya andan aquí. No los vais a pisar tú. Ay, tú no vayas a estar encima de uno. De una parejita. Ahora estaban cómodamente teniendo, consumando su amor y ahí vas tú a pisotear. Oiga, pues vamos a seguir buscando ovnis porque nada, pero nomás les termino de decir que el extraterrestre que estuvo aquí, supuestamente, que nada más dijo que no tengamos miedo, que no va a pasar nada, que todo va a estar bien, pero que solamente tenemos que portarnos bien. Ese fue el mensaje. Ese fue el único mensaje que dio. Y que agarré y se fue, que de repente ya no estaba. Y ahora para acá no estaba. ¿Dónde estacionaría la nave? La nave, tú, quién sabe. O sea, ahí en el hoyo de la... ¿Hay que ir aquí al hoyo? Sí, pero eso se pone en un casco y ya, nada más cierran los ojos y ya están en otro lado. ¿Ah, ya te vas? No. No, que ellos, que ellos se van. Pero acuérdense. Ay, tú mi roque, no se lo habían llevado. Acuérdense que si ven extraterrestres, háganse luego luego su gorro de papel aluminio para que no puedan leer sus mentes. Eso sí se lo recomendamos. O si no, pues vaya, de una vez aprovechen y háganse rayitos. Ya ves que también te ponen papel aluminio y de una vez aprovechan. No, que porque así no te pueden leer las mentes, pero tiene que ser así como en pico, como, como, como sombrero de, de los estos pitufos. Así más o menos. Así como la... Háganle cuenta así, miren, haganle cuenta así, pero con el pico, pero de papel aluminio. Así se lo hacen y ya no les van a leer la mente. Ay, que lean la mía. ¡Uy, no! Vas a ver si no se vuelve locos. Y si hay dejenme esta, ya vámonos. Oigan, ya nos vamos, vamos a seguir buscando a ver, igual le aparece uno igual. En una de esas millón. Ya si el lunes no aparecemos, pues es porque, miren. O sea, a lo mejor nos llamaron del más allá. Apareces como la productora. Ida. En Ida. En Ida, que me diga. En desconectada. No, que empiece. Hola, ¿qué tal, amigos de...? Rose. Hola. Oye, Rose, ¿qué información tienes para lo de Luis Miguel? ¡Rose! Eso estaba pensando. Justamente eso. Justo eso. Ay, pues igual que tú. ¿Van a creer que veníamos en camino? Venimos en camino. Pues se va también, se pierde en sus sueños. Y de repente le digo a Roque, este Roque, a ver, ten tu cobijita para que te acuestes. Y se despierta. No, no tengo frío. No tengo frío. Así estoy bien. Pues me estoy diciendo. Y yo también estaba hablando con Roque. Y yo que voy a saber si yo estaba dormido. Ya nos vamos mejor. Ya nos viene. Ay, 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 ay. ¡No, órrele, agachete! Ay, ya lo tuyo, lo tuyo es perfecto. Ay, nada más. Ya sí, me los como. No, ¿y qué dice? A los ovnis. A las extraterrestres. Ya te quiero ver ahí cuando te hagan el mole verde a ver qué vas a hacer. Ay, tú qué tal que se hiciera. Imagínate. Besitos. Hacer un pozole de cabeza contigo. Ay, mire ya cuánto tiempo llevamos a hablar de como boca. No, ya vámonos tú. Porque ahí quiero buscar. Vamos a subir a la peña. Ya vámonos. Adiós. Adiós. Bye, bye. Adiós.